A veces sentimos que la vida es muy difícil de vivir, que la vida pesa y pesa mucho porque los problemas no desaparecen, las situaciones difíciles siguen estando, los problemas de salud siguen avanzando, hay momentos que solo se quiere tirar la toalla, de decir basta, ya no quiero seguir más, hay momentos que se piensa en rendirse, pero déjame decirte que yo he estado ahí, en esas situaciones, por eso te entiendo, pero no te desanimes, continúa. Continúa por favor y ya verás como las respuestas y las soluciones a tus preguntas y peticiones son respondidas, no te desanimes, ya falta poco para que tu deseo se haga realidad.